Hoy vamos a ver a Daniel Pratt, él es de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires. Resido en la zona de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita. Empecé allá por los 10 años, mi abuelo y mi papá me regalan una guitarra que todavía la conservo para estudiar. Hice un par de notas, me mandaron a estudiar, después me mudé del lugar y era muy chiquitito como para viajar en ese tiempo, viste. Y bueno, dejé. Después de escuchar, de consumir folclore en casa con mis abuelos, mis padres, se me despertó esto de poder cantar. Sin estudio, sin nada, me animé a agarrar una guitarra y salir por los caminos, así que acá estoy. Y estamos, como es, ahora terminando un material nuevo con los muchachos, Mario González como primera guitarra y dirección musical, como Carlos Purdier, guitarra rítmica, como Luisito Gainzac en percusión, y el Pitti, maestro Donati, que es la semilla más linda que he conocido en toda mi vida, ¿no? Porque es el futuro de nuestro canto argentino. Bueno, gracias Julio por tu invitación. Para nosotros los músicos, los cantores que recién empezamos prácticamente a andar los caminos un poco más seguido, es algo hermoso, ¿no es cierto?, que vos nos des la oportunidad de mostrarnos y, qué sé yo, y difundir nuestras zambas, nuestras chacareras, que puño y letra salen para toda esta gente. ¡Arriba esas manos! ¡Arriba esas manos! Quiero ser el ángel que guarde tus sueños, quiero ser el dueño de tu desnudez. Ábreme las puertas de tu cuerpo en celos y, por un instante, tu piel avante, déjame ser. En mi tan solo quiero besar esa boquita del miel, cruzar a oscuras con tu hermosura, dejar mi huellas, tu piel, en tu cintura, agarrar, hasta morir del placer, en tu tormento, fuego lento, déjame ser. Quiero ser el viento que juegue en tu pelo, quiero ser la lluvia que apague tu ser, quiero ser el doble de tu derrotero, cruzar a oscuras con tu hermosura, dejar mi huellas, tu piel, en tu cintura, agarrar, hasta morir del placer, en tu tormento, fuego lento, déjame ser. Tan solo quiero besar esa boquita del miel, cruzar a oscuras con tu hermosura, dejar mi huellas, tu piel, en tu cintura, agarrar, hasta morir del placer, en tu tormento, fuego lento, déjame ser. En tu tormento, fuego lento, déjame ser. Un mercenario de tu locuridad, déjame ser.